¿Dónde su llanita que tienes? ¿Por qué no me miran tus ojos? ¿Será porque tienes otro querer? Yo también tengo para tu besar ¿Será porque tienes otro querer? Yo también tengo para tu besar Cada vez que paso el sitio Donde nos juramos querernos Lágrimas me faltan para llorar Corazón me sobra para querer Lágrimas me faltan para llorar Corazón me sobra para querer Música Cuando yo me vaya mañana Lejos de tu lado, cholito Adiós prenda mía y hoy ya me voy No vayas a llorar por nuestro amor Adiós prenda mía y hoy ya me voy No vayas a llorar por nuestro amor Música No porque te quiero No porque te amo Te haces de rogar Si me da la gana En cualquier momento Te mando a rodar No porque te quiero No porque te amo Te haces de rogar Si me da la gana En cualquier momento Te mando a rodar Música Música Música